¡Ale! ¡Flogan! 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 Estaba en el pasillo Estaba en el pasillo con la encrenadora y cuando venía de servicio estaba teniendo ahí mucha habitación no es como la derecha creo que es... hay por ahí... y empezó a correr el tiempo ¡Flogan! ¡Es chiquitísimo! ¡Pasó al lado mío por el hombro! ¡Por el hombro! ¿Y ahora qué tiene patines? Pues sin patines es una cosa... minúscula A ver... A ver... Ah, que volvió otra vez al de... al de la marion... ¡Flogan! 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 ¡Gracias! 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 Todavía le queda una segunda parte... El peor programa libre de probar los movidos que yo he visto en la vida. Un minuto. 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 Un minuto.